¿Qué es la tecnología de la tecnología? O sea, cuando tú te ponías a codificar algo y tenías que hacer tú los bucles, hacer todo, ¿qué opináis de todas estas soluciones que vas a montar una red neuronal y hay un paquete que te da ya la red neuronal? Ya hay una librería de Python que te da la mitad del trabajo hecho. De tal manera que yo el otro día iba en un viaje por cuestiones personales y compartía coche con una persona que era periodista y me decía, no, no, yo soy capaz de analizar todas las redes sociales. Digo, ¿pero cómo lo haces? No, porque uso la librería tal, que ya me lo... O sea, no tienen ningún background técnico ni en matemáticas ni en ingeniería ni en nada y pueden hacer todo porque ya están todas estas librerías que te montan las redes neuronales y el deep learning y te lo dan todo hecho. No sé si tenéis una opinión cualquiera de los tres sobre esta nueva manera de hacer las cosas. A ver, yo creo que no debemos desechar todo aquello que nos aporta valor y nos ayuda a ser más ágiles. Nosotros también utilizamos en nuestro día a día ese conjunto de soluciones ya cargadas predefinidas. Ahora bien, si lo usan sin conocer cuáles son sus fundamentos y su diseño interno, estás asumiendo un riesgo notable. Si ese riesgo es para decidir si en un determinado momento en la página web pones un banner, un anuncio, no lo pones, bueno, pues mira, pues a lo mejor ciertamente no es muy relevante. Si estás en un entorno clínico, estás en un entorno legal, en algo que tenga que ver con una sentencia o estás en un entorno más serio, pues el riesgo que asumes es mucho más notable. Entonces, nosotros, por ejemplo, somos agnósticos de tecnología, así que es cierto que todo lo que sale nos proponemos a usarlo si nos dota de agilidad, pero siempre revisando cuáles son sus bases, de dónde viene, quién es el desarrollador y comprobando que eso que… Haciendo pruebas para comprobar que eso que hace, pues realmente funciona correctamente. Sí, bueno, yo quería añadir también que, pues es cierto que hay una especie de competición entre las grandes empresas y gracias a Dios este tipo de tecnologías están, vamos a decir, hay un alto interés en que sean libres. Entonces, Facebook compite con Google en ver quién hace el mejor framework de inteligencia artificial. Unos, pues publican TensorFlow y los otros publican PyTorch. Entre ellos compiten, hay multitud de grupos y competiciones a nivel mundial de, por ejemplo, en el tema de clasificación de imágenes, pues hay una gran base de datos de imágenes catalogadas y año tras año hay equipos enormes de científicos que diseñan modelos nuevos y que ya han superado incluso a lo que son los humanos en lo que es las tasas de detección y compiten entre ellos y van mejorando esos modelos. Entonces, pretender con un equipo muchas veces de dos becarios y un ingeniero con dos años, querer llegar a tasas de precisión elevadas, yo creo que muchas veces es, no solo porque es ágil, sino también porque lo que es el coste-beneficio de utilizar ese tipo de tecnologías también es muy útil a la hora de poder desarrollar un algoritmo, por ejemplo, pues como comentaba con Transfer Learning, utilizar un modelo que está especializado en detección de objetos y parametrizarlo a lo que tú quieres detectar. Entonces, obviamente tienes que tener cierto conocimiento de lo que es la tecnología que está detrás. Entonces, yo soy un partidario de usar ese tipo de tecnología. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que dices, Javier. Completamente a mí me parece que es muy útil, que pone al alcance de todo el mundo la tecnología, pero que tiene un problema por detrás que es el utilizarla sin un conocimiento y sin un rigor respecto a lo que estamos haciendo. Pero esto no sucede solo con la inteligencia artificial, esto sucede con cualquier cosa. Todos podemos utilizar unas herramientas estupendas que hacen unos gráficos estadísticos preciosos que si no entendemos qué es lo que estamos representando y cómo queremos enseñarlo puede dar lugar a confusiones muy grandes. Es decir, ese rigor no hace falta solo a la hora de aplicar estas tecnologías, hace falta en general y por eso me parece fundamental que quien las vaya a utilizar tenga un conocimiento anterior. Y hay que democratizar no solo la tecnología, sino el conocimiento necesario para manejar esa tecnología. Y eso es lo que tenemos que hacer hincapié en los próximos años, en ser capaces de transmitir eso a cuanto más público mejor también para que conozcan que los modelos pueden tener sesgos y que pueden no ser justos y que el modelo no tiene sesgos y no es injusto porque esté mal hecho, porque haya habido un problema al aplicar la tecnología. Tiene sesgos y es injusto porque parte de unos datos de una sociedad que tiene sesgos y que a veces es injusta. Y si usamos los datos, si solo usamos la tecnología y solo la entrenamos sobre datos del pasado, lo que haremos será repetir el pasado. Tenemos que utilizarla de manera que seamos capaces de mejorar todo eso. Y a veces construir un modelo no vale solo para obtener resultados. Muchas veces vale para detectar sesgos en los datos sobre los que estamos trabajando, que es otra de las cosas que tenemos que saber y que difundir lo más posible. Muy bien, pues estamos todos a favor de democratizar la tecnología, del software libre, por supuesto. Yo decía un poco toda esta llegada de, que me van a entroncar con mi segunda pregunta, toda esta llegada de la gente de, entre comillas, los que en el colegio decían los de letras. Y ahora están los de letras por todas partes ayudando a las aplicaciones de clasificación de imágenes, ayudando a las aplicaciones de análisis de datos en tiempo real. ¿Por qué? Porque ellos, digamos que conceptualizan lo que a los ingenieros a veces les cuesta entender, porque están muy en el parámetro y en el dato. ¿Cómo veis este mix de toda la gente, estas noticias de Google contratando doctores en filosofía? ¿Cómo veis este mix de toda esta gente de humanidades ayudando a los tecnólogos? Yo creo que se necesitan equipos multidisciplinares, porque muchas veces los problemas que se tratan de resolver son así. Son problemas complejos que tienen muchas facetas y en todas ellas se necesita un conocimiento experto. Sobre todo en el tema, por ejemplo, de la ética, pues ahí hay mucho campo para la filosofía. Tú a un ingeniero no le puedes decir, oye, ¿qué tiene que hacer este coche autónomo ante esta determinada situación? Ahí hay un pensamiento detrás más profundo a nivel ético y de comportamiento que yo creo que se requiere, por ejemplo, pues es un pensamiento más filosófico. Sí, yo creo que en este campo, además de inteligencia artificial, donde tradicionalmente consideramos la inteligencia como algo muy relacionado con las matemáticas y con la ciencia, pues efectivamente estamos llegando a poder sustituir eso con inteligencia artificial, pero lo que no tenemos es humanidad artificial. Y eso lo va a aportar gente de humanidades, gente que estudia las humanidades, que las conoce y que es capaz de traer ese punto de vista a toda esta explosión tecnológica que se está produciendo. Entonces, a mí me parece fundamental, no solo en los campos de la ética, de la filosofía, sino de la lingüística, por ejemplo, el que cuando hacemos procesamiento del lenguaje natural, no estamos procesando algo que se pueda determinar por unas reglas muy matemáticas y muy claras. El lenguaje es algo que determina nuestro pensamiento y que en muchos casos desarrolla nuestro cerebro. Y eso hace falta alguien que sepa cómo está influyendo para poder ayudarnos a utilizar técnicas de lenguaje natural en nuestro sistema, desde luego. Yo coincido con mis compañeros. Al final creo que las fronteras entre los ámbitos del conocimiento, aún existiendo, son cada vez más difusas. Yo lo digo de verdad, siempre lo he contado. Una de las asignaturas que recuerdo con más cariño, yo soy de ciencias puras, evidentemente, de mi época en el instituto, es filosofía. Es cierto que tuve unos profesores extraordinarios en bachilleros en filosofía y yo era uno de los que con compañeros y catedráticos me movilizaba y me ponía a ver los nervios cuando salió toda esa tendencia de que se iban a eliminar las horas de filosofía en el instituto. Creo que si algo, creo que tenemos gente joven, yo estoy en contacto con ello, que es tremendamente valiosa, pero si los podemos ayudar de alguna forma, más que metiendo contenidos de memoria, es ayudándoles a que piensen mejor, a que piensen de otra forma, a que piensen de forma más dinámica. Y la filosofía, por ejemplo, es esencial. De hecho, hay universidades, por ejemplo, a Francisco de Vitoria, en la que también colaboré, que la parte de humanidades está integrada en los estudios de ingeniería informática. En pública y privada es cada vez más frecuente ver eso, aunque sean bases en naturas optativas. Al final, vivimos en un mundo muy complejo, donde tienes que saber de economía, tienes que saber de sociología, y no como en el fútbol, que todo el mundo parece que es entrenador y nadie tiene el título de entrenador, sino que hay que tener una serie de conceptos básicos de verdad. Y sobre todo de diseño, por ejemplo. Hablamos de humanidades, pero el diseño, en todo lo que es el diseño de las aplicaciones, cuando eso luego sale a la calle y se empieza a usar, es esencial. Es decir, al final el modelo puede ser perfecto, pero si digamos la interfaz de usuario de la aplicación en el móvil o en la página web está mal diseñada o tiene un pequeño fallo de diseño, te tira todo a la basura. Entonces, también las partes de diseño, bellas artes, son esenciales cada vez más a la hora de cómo vendes y cómo presentas eso en la calle. Yo quería contestar, a mí soy un perfil mixto total y yo soy lingüista computacional, pero es verdad que vengo de la parte de humanidades, no sé si me he dicho. Y es verdad que convivo con ingenieros desde mi casa a mi trabajo y la ingeniería es una forma de pensar, en realidad. O sea, todos los ingenieros están educados, como yo veo, por lo menos en una forma de pensar diferente a la que estamos acostumbrados todos los de humanidades y más los de mixto. Así que nosotros creo que aportamos bastante una forma muy, muy diferente de pensar en las áreas de negocio, en las soluciones prácticas y también, bueno, quitarnos este complejo de que no servimos para la programación, que es verdad, creo que aportamos mucho. Bueno, no todo el mundo sirve para la programación, esa era la pregunta uno. Que hay herramientas y todo el mundo las puede usar. Gracias, Marta. Luego, la última pregunta que voy a lanzar, es un poco ya, espero que no nos enfanguemos, pero bueno, una pregunta más pragmática. Los que llevamos muchos años en esto, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Qué es antes, la tecnología o el caso de uso en el que quiero aplicar la tecnología? ¿Quién dirige el proceso? ¿Cuál es vuestra experiencia? Hemos visto en el caso de Indra los peajes, hemos visto otros ejemplos de Maffre, hemos visto ejemplos de TechEdge. ¿Cómo funciona esto? Yo tengo mi opinión, pero quiero saber la vuestra. ¿Cómo funciona esto? Viene un directivo superlisto que dice, hoy he soñado que voy a automatizar los peajes en San Francisco. O más bien llega el tecnólogo y dice, oye, pues esto que lo mira en tiempo real y que lo analiza en tiempo real, a lo mejor lo podríamos aplicar. ¿Cómo funciona en el día a día de vuestras empresas? Pues yo te voy a contar mi caso. En el caso nuestro, bueno, Indra lleva haciendo peajes desde los años 90. Y, por supuesto, pues había una serie de sistemas tradicionales que se estaban usando, que, pues es cierto que tenían sus limitaciones, pero funcionaban a nivel de lo que se exigía en el mercado. Indra lanza un plan de inversión interna en el que quiere renovar todas sus líneas de solución de transporte. Y en este caso no es que nadie nos dijese, tenéis que usar inteligencia artificial y si le metéis blockchain mejor y ya, y el big data. No, o sea, en este caso fue, pues un poco cuando ves la tecnología, en este caso, por ejemplo, el vídeo que he mostrado de la detección de objetos, al final es, o sea, fui yo directamente el que dije, esto es que nos sirve porque nosotros tenemos grandes cantidades de datos, incluso muchos de ellos etiquetados, porque tenemos validadores que están diciendo esto, y no los estamos usando, están ahí simplemente esperando a que alguien haga uso de ellos. Si no somos nosotros va a ser otra empresa. Entonces, no es que nadie nos impusiese nada, fuimos nosotros los que dijimos, o sea, esto tiene un potencial tremendamente útil, y así ha sido, o sea, nos ha permitido en estas pruebas, pues en la precisión que obteníamos, por ejemplo, en lo que es la detección de ocupantes, estar 10 puntos por delante de nuestros competidores. Y eso, al final muchas veces es cierto que desaparece una tecnología, métela, que por lo menos pondremos en el datasheet que usamos tecnología, inteligencia artificial, pero en este caso no es así, en este caso es que realmente, o sea, está dando unos avances en lo que es precisión que hace que sea muy útil su incorporación. Sí, nosotros nos encontramos de todos los casos, y de hecho, por lo general, nos encontramos dos tipos de peticiones. Unas vienen de las áreas tecnológicas de las empresas, y es el caso de no tanto éxito que os contaba antes, donde nos dijeron, tengo una base de datos con casi un tera de datos de funcionamiento de mi empresa, ¿qué podéis sacar de ahí? Bueno, pues es una manera de enfocarlo, y dijimos, pues vamos a aplicar triple learning, vamos a aplicar estas cosas, y al final, bueno, pues no se saca nada útil, porque es mucho más interesante que venga alguien con una idea de en mi negocio sucede esto, y he oído, he leído, he visto, por eso hablo de democratizar y de divulgar, porque cuanto más se conozca lo que es capaz de hacer la tecnología, más casos se le van a ocurrir a quien realmente conoce los problemas, que es quien está en el negocio, y que es quien se enfrenta a esos problemas día a día. En esos casos, pues normalmente, nos viene gente con un problema, y que no sabe muy bien qué tecnología aplicar, y ahí lo que intentamos hacer primero es contarles qué hacen las tecnologías, y poner cuantos más ejemplos mejor, sean nuestros o sean externos, para que intentar despertar esa chispa, para poder, o hay alguien que ya viene con un problema, y una tecnología posible para aplicar, que en muchos casos va a valer, o vamos a pensar en otra mejor, o vamos a, pero ya alguien sabe que su problema se va a poder solucionar, o es posible que se solucione con inteligencia artificial. Nos enotamos con los dos casos, por lo general, sale mucho mejor cuando quien viene es alguien que conoce el negocio. Desde luego. Yo en mi caso, afortunadamente, no tengo que lidiar con tanta variedad de clientes, aunque se pueden considerar clientes internos, un poco, las distintas charlas de las compañías, yo lo tengo muy claro el caso de uso. Es decir, para mí pensar en grande, implica pensar en las necesidades que tienes, y en lo que te gustaría, que estuvies a disposición de los clientes. Y luego, después, y a mí me encanta la tecnología, soy tecnólogo 100%, pero después, lo que haríamos es buscar si esa idea es posible, ejecutarla con las tecnologías que tenemos a nuestro alcance. Para mí ese es el camino correcto. Siempre, la necesidad, el potencial, el deseo de satisfacer la demanda de nuestros clientes, y a continuación, analizar el estado del arte. Es como cuando se hace una tesis doctoral, primero te planteas un objetivo, y analizas el estado del arte, y dices, bueno, las investigaciones que hay en marcha, ¿cómo puede resultar para esto? Y a partir de ahí, si lo que hay no te resuelve el 100% de los problemas, tu tesis doctoral consiste en una innovación añadida para llegar a cumplir el objetivo que inicialmente te planteaba. Yo, para mí, basa mi experiencia, empezar por la tecnología siempre es un error, porque ya parte de un condicionamiento previo. Muy bien, pues, no sé si hay alguna pregunta en el público, vamos a cerrar aquí, resumiendo, tecnología democrática, todos podéis programar, hay librerías, hay un mix que yo creo que entronca con la última pregunta, de que la gente de Humanidades tiene que entender lo que hace la tecnología, y los tecnólogos a veces tienen que conceptualizar para ir un paso más allá. Y luego, por último, esto del caso de uso, pues bueno, hay opiniones diversas, sin duda, el hecho de que haya tecnologías nuevas hace que a la gente que piensa casos de uso se le encienda la imaginación y analice escenarios que antes no pensaba. O sea, llevabas viendo peajes 25 años, pero había una chica o un chico que decía a ver usted, enséñeme el papel y sin embargo ahora lo hacen un robot, ¿no? y luego también por otro lado, pues a veces también los ingenieros pueden pensar cosas, ¿no? y proponer algo al negocio. Pero bueno, muchas gracias a todos por vuestro interés, gracias al Executive Forum por organizar estas jornadas y nos seguimos viendo en el entorno de inteligencia artificial. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.